hola bienvenidos a los diarios de gordon otra vez hola chicos buenas tardes vamos a ver la obra para empezar aquí en esta zona había un montón de ladrillos y bloques y todo y ahora no ahora no hay porque porque hemos limpiado un poco la zona por la fiesta de elena el fin de semana pasado ahora vamos a ver lo que he hecho hasta la fecha he enfoscado esta este muro lo hice mal luego lo hice mejor pero no me gusta del todo voy a hacerlo de nuevo un poco en mi ventana por supuesto y aquí mi otra ventana y bueno hoy hoy y hace dos días he enfoscado este este muro esta parte aquí y hasta aquí esa parte allí arriba también que sobresale un poco los ladrillos sobresalen pero ya he podido enfoscarlo bien y y tengo que hacer esta parte ahora tengo que hacer esta parte necesito creo que necesito vamos vamos yo necesito tres tres días para hacer todo es que las ventanas son un poco complicadas la forma que tienen pero bueno ya entiendo lo que tengo que hacer pero bueno ya entiendo lo que tengo que hacer y ahora es un poco más fácil vamos a ver desde desde la piscina aquí tengo unos frutales este es un olivo este es un olivo vale y este año es el primer año no sé si a ver si se puede ver si tiene flores tiene flores tiene flores y es el primer año que tiene flores entonces el año pasado nada y aquí también entonces en diciembre por ahí vamos a tener aceitunas por primera vez este es mi manzano y la verdad es que hoy ha sido un año terrible en cuanto a los árboles empezamos mal empezamos con mucho frío y luego mucho calor y luego mucho frío otra vez y no han podido soportar esto entonces tenemos manzanas pero solamente una, dos, tres, cuatro, cinco, seis seis manzanas pero bueno el año pasado teníamos dos los higos aquí es la higuera y ya han salido higos aquí esos son higos y el año pasado tres veces salieron los higos y se cayeron entonces espero que este año espero que tengamos algo de fruta de ese árbol aquí son arándanos arándanos rojos creo y también los los goji y hasta la fecha nada de flores nada de nada este el año pasado teníamos un melocotonero melocotonero un montón un montón y de muy buena calidad riquísimos este año cero 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 por empezamos mal empezamos mal bueno y aquí este es de ciruelas es un ciruelo y había dos pero se secaron y se cayeron entonces nada de mi ciruelo tampoco y este es un almendro y el año pasado había un montón de almendras pero este año sí salieron flores pero luego se secaron es que los los almendros tienen flores muy muy temprano en la primavera pero nada más terminar el invierno y luego volvió el invierno y mal mal entonces tengo este este y este que no dan nada 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 de fruta la higuera a lo mejor el manzano sí un poco y el olivo con un poco de suerte vale vamos a ver vamos a ver ahora la piscina está abierta y todo está limpio ahora y aquí a ver aquí la casa a ver entonces como se se puede ver he hecho la mitad me queda la mitad la mitad pero bueno está está muy bien está muy bien ya esa parte esta parte nueva y adentro hay poca cosa pero estoy en ello voy a hago un poco aquí luego por la tarde es imposible trabajar aquí porque el sol hace un calor entonces entro y hago un poco de trabajo adentro luego os muestro lo que lo que está pasando adentro pero en este momento no tengo la llave he dejado la llave arriba y y bueno esa es mi obra de momento y eso es todo gracias por haber estado conmigo y nos vemos en el próximo diario hasta luego chicos hasta luego un saludo